Ahora tu dinero disponible con el poder de tu dedo. Esa es la seguridad y rapidez que Green Cash Systems te ofrece. Creado por CIMA5 como centro de desarrollo de software y hardware para apoyar al sector turístico atendiendo las necesidades de sus colaboradores. Green Cash Systems es tu mejor opción para cambiar tus propinas en dólares americanos. Evita las largas filas, los costos y tiempo de traslado. Hazlo todo desde la seguridad de tu trabajo. Si en el hotel o parque temático que elaboras recibes dólares, simplemente acude al cajero automático Green Cash y cambiamos tus dólares por pesos al instante, obteniendo los siguientes beneficios. Tarjeta de programa Rewards, tipo de cambio competitivo, horario de operaciones los 365 días del año, las 24 horas del día. Ahora si lo que necesitas es dinero, en el cajero automático Green Cash te ofrecemos préstamos a la buena fe. Con tan solo tu huella dactilar, sin buro de crédito y sin referencias, te damos efectivo de inmediato. Green Cash cuenta con una avanzada tecnología, constituida por lectores con un nivel de seguridad militar. Accede de manera fácil y segura y aprovecha de los beneficios al ser cliente en Green Cash. Sé dueño de tu propio tiempo. Nuestra garantía y experiencia está presente alrededor de México y en algunos países. Bienvenido a la seguridad financiera Green Cash, donde tus dólares adquieren valor.